Desde la Dirección General Regional de la Red Juntos, se orientaron las principales tareas para el año 2011, previo conocimiento que el año pasado, 2010, se logró cubrir la población censada, pese a los traslados de inscritos. Totalmente abordadas 1.147 familias del Departamento Nacional de Planación, nos entregó un listado de favorecidos en total de 1.500, de estas 1.500, alrededor de unas 300, 380, no les tengo el dato exacto en este momento, pero no se han podido ubicar, porque la población de la Red Juntos es una población que anda de un lado para otro, es una población muy flotante. Según la funcionaria, el Departamento Nacional de Planación es la entidad que asume la valoración de los logros obtenidos por los beneficiarios de la Red Juntos. El cálculo de logro lo hace ya el Departamento Nacional de Planación, que es donde nos indica qué familias, cómo va su diagnóstico, qué familias han cumplido de los 45 logros, que es la meta. De la estrategia Red Juntos, que cumplan 45 logros identificados en nueve dimensiones. El total de las familias de las 1.289 estén completamente identificadas. Cumplir esa meta, cumplir que todas las familias estén ya con el proceso de acompañamiento, o sea que yo tenga 1.289 con el diagnóstico, 1.289 con el ejercicio de acompañamiento de los siete cogestores que tenemos en el municipio de San Gil. Los logros sacados adelante se obtuvieron en las áreas de identificación, salud, atención primaria, atención en la infancia, promoción y prevención, además de la habilidad, entre otras.